¿Sabías que los lunes pueden ser los mejores días de la semana? En los próximos segundos, te mostraré cómo cambiar tu forma de pensar. Los lunes no tienen que ser deprimentes. Puedes comenzar la semana con energía y positividad. Primero, despiértate con una intención clara. Piensa en una cosa que te emocione hoy. Haz ejercicio para liberar endorfinas. Planifica algo divertido para el final del día. Recuerda, los problemas son oportunidades disfrazadas. Enfréntalos con valentía y optimismo. Rodéate de personas que te motiven. Busca inspiración en libros, videos o música. Cada día es para ser mejor y mejor. Empieza a ver los lunes como un nuevo comienzo. Cambia tu mentalidad y cambiarás tu vida. ¿Te gustó el video? Suscríbete para más consejos motivacionales. Recuerda, tú tienes el poder de hacer de cada lunes un gran día.